Arturo, ¿hay posibilidades de evitar la recesión el año 2025? No, en absoluto. Mientras siga esta política económica, no hay condición de crecimiento alguno. Y luego también, es decir, esto de mantener el peso fuerte, o sea, contemplan que el próximo año la paridad va a estar en 17, el tipo de cambio, aquí ya se me movió la... Sigue muy barato, seguiría muy barato. Este año 17.60 y el próximo año 17.90, ¿no? Ahora, la cuestión es de que esto se sustenta vía entrada de capitales. Surge la pregunta, Eduardo, ¿el país tiene asegurada entrada de capitales? Y ha venido justo por el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos. Estados Unidos está en 5.5, México la tiene ahora en 11, ¿no? Y entonces el mismo capital financiero se pregunta, ¿cuál es la viabilidad de que le pasen ese rendimiento? Sí, porque traen un rendimiento arriba de 25% de ese capital que viene. Gana tanto por la tasa de interés y al salir el dólar le sale más barato que cuando entraron. Entonces dice, tiene posibilidades de seguirme pagando ese rendimiento de 25% en un contexto donde la economía enfrenta presiones sobre las finanzas públicas, se enfrenta problemas en los sectores endeudados, que no pueden pagar la deuda las empresas y familias. Podrá pagar en un contexto de menor crecimiento económico. Lógico que el contexto de incertidumbre se incrementa. Y luego más en este contexto electoral, en este contexto de violencia creciente que se está viviendo en el país. Entonces, y luego también está el problema de la desaceleración de la economía mundial. Entonces el capital va a buscar refugios más seguros. Entonces al dejar de venir, pues lógico, a Dios es peso fuerte. Y el Banco de México, ¿cómo va a reaccionar? Pues aumentando la tasa de interés para que el capital no se vaya. Y el mismo capital se va a preguntar, ¿cómo va a pagar esa tasa de interés en un contexto donde la economía no crece? No está creando riqueza. Entonces vamos a un contexto no solamente de recesión, sino de crisis, Eduardo. Oye, ¿tú crees que perciba esto en las empresas calificadoras y digan, pues vamos a poner en revisión el grado de inversión de México? Mira. Es probable que al menos nos den ahí un jalón de orejas y digan, a ver, vamos a revisar. Con perspectiva negativa, vamos a revisar el caso de México. ¡Bum! Vale. Mira, ¿qué pasó en el 94? En el 94, ¿no? Pero ahí nos apoyó Clinton. No, 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 pero espérate, pero las calificadoras, las calificadoras, no dijeron nada con respecto al déficit de cuenta corriente, que en el 93 había sido 6% del PIB, y en el 94 pasó a ser 8% del PIB, el PIB, el PIB de cuenta corriente. Ellos no avisaron para nada del riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque venía el contexto electoral en el 94 y, lógico, llegaron a acuerdo con el gobierno de no decir nada para seguirlas lucrando, porque los gobiernos pagan a las calificadoras. Sí. Y en diciembre del 94, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, ¿no? Este, está el proceso electoral, entonces no van a bajar el grado de inversión, de calificación a México antes del 2 de junio, ¿no? Este, y, y la, y la situación cambiará, repito, este, en el segundo semestre de, de, de este año. Y en el segundo semestre, ¿crees que sí pudiera obtener una, una reducción, una revisión a la baja, con perspectiva no positiva de la calificación? Mira, yo siempre estaba en contra de las calificadoras, ¿no? La política económica no debe responder a las necesidades calificadoras, porque esas responden a los intereses del sector financiero. Ellos te evalúan al país o a la empresa en función de su capacidad de pago de la deuda. Y el gobierno ha venido pagando la deuda, ¿no? ¿A costa de qué? De contraer la inversión, el gasto, de contraer la actividad económica. Entonces, ellos felices porque se les paga la deuda. Pero el capital financiero, o sea, aquellos que vienen a comprar deuda pública, a esa alta tasa de interés, ese sí la va a pensar dos veces. ¿Cuál es la viabilidad de que me sigan manteniendo la estabilidad cambiaria? Y esa alta tasa de interés en un contexto de los problemas que está enfrentando la economía mexicana. Entonces, ese capital financiero internacional es el que va a actuar. Bueno, difícil, ¿no? O sea, partea el bote, se la pone muy difícil a su alumna, ¿no? Ahora, la alumna, vamos, en la perspectiva de que Canadá, Claudia, Claudia ya debe de saber que le viene este, que va a heredar este problemón económico, ¿no? Ya digo, una cosa es que lo reconozca, pero otra cosa es que simple y sencillamente ya se lo hayan alertado sus gentes de confianza y decir, no, nos viene un problemón, maestra, ¿no? Efectivamente. Ahora, pero los economistas que se están rodeando son más de lo mismo, ¿no? ¿Quiénes están, que tú sepas? Tengo entendido que Gerardo Esquivel es el que está encargado del paquete económico, ¿no? Que ya lo conocemos. ¿Gerardo Esquivel? Gerardo Esquivel, sí. ¿Tú lo puedes catalogar como de izquierda? No. No, en absoluto. No, no, no. Es neoliberal. Totalmente neoliberal. ¿Por qué es el único que se ha preocupado por el asunto de la pobreza y distribución del ingreso, no? Bueno, es uno de los que ha hablado de ese tema y se centra mucho en esas... Sí, pero el hecho de hablar de pobreza no implica que seas de izquierda, ¿no? De pobreza te habla todo el mundo. Él ha estado a favor, estuvo de su guardador Banco de México apoyando las tasas de interés. Entonces, apoyando la austeridad fiscal, se inserta dentro del esquema neoliberal. ¿Diego Castañeda le concedes al doctor Diego Castañeda? No lo ubico. Es el que también está. Él trabaja cerca de Gerardo Esquivel. Acaba de sacar un libro sobre la desigualdad en México. Sí, pero el problema es cuál es la política monetaria, la política fiscal, ¿no? Si sigue manteniendo alta tasa de interés y austeridad fiscal, no tienes perspectiva alguna de crecimiento, no tienes perspectiva alguna de combate a la pobreza. Y luego también, Eduardo, la pobreza no se combate con programas sociales. La pobreza se combate generando empleo productivo y generado. En explotar las vocaciones o potenciales productivas que tienen las regiones del país y propiciar la inversión ahí para que la gente tenga trabajo. No es formarlo en una fila de la gratuidad de la limosna, sino decir, a ver, aquí se puede hacer esto. Entonces, voy a propiciar condiciones para que la iniciativa privada venga e invierta aquí. Y ustedes tengan trabajo. Exactamente. Y la política industrial y agrícola requiere baja tasa de interés, incremento de gasto público y política de subsidios y tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos. Con todo respeto, tampoco tenemos clase empresarial clara, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Para decir, a ver, no, señor presidente, vamos a hacer un plan nacional, vamos a crear una política industrial, ¿no? Vamos a trabajar juntos en no. ¿Cuánto tiempo llevamos sin política industrial desde la época de Carlos Salinas de Gortali? No, desde antes. Acordémonos, fíjate, fíjate. En el 86, cuando México ingresó al GAT, lo que hoy es la Presión Mundial de Comercio, los empresarios demandaban aranceles de 100, 130 por ciento del valor de las importaciones. Y se entró al GAT con un arancel de 32 por ciento promedio, ¿no? Y los industriales no dijeron nada. Entonces, lo que pasaban a hacer fue comercializar los productos importados, en vez de incrementar la inversión para incrementar la productividad y competitividad para hacer frente a las importaciones. Entonces, de ahí que hemos pasado a tener menos industria. Y la industria que tenemos ha sido centrada por la inversión extranjera. Arturo, te agradezco mucho que estés con nosotros. Te echamos de menos, aunque la tecnología permite maravillosamente una conexión inmediata. Que tengas, bueno, ya falta menos, ¿no? Ya cuando, ¿no extrañas a los tacos al pastor? Este, mira, yo soy buen cocinero, ¿no? Entonces, este, voy al súper, aquí hay chiles poblanos, me hago mis, este, chiles poblanos. Este, y no, no, no extraño la comida mexicana. Aquí yo lo hago. Ah, qué bueno, bueno. Te mando un abrazo, eres muy amable. Estamos en contacto, Arturo. Gracias a ti. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias.